chequen estos antes antes y miren ahí va chequen nomás salsita para que vean la potencia que tiene la hija de su madre ahí le va Valentina miren chequen nomás ahí nomás la esta untando así por encima ahí le va ahí le va nomás para que chequen lo que nos tragamos a veces con doritos y de sandía es una demostración de limpieza nomás para que vean para que vean lo que es bueno para que se enseñen a limpiar en California para que se enseñen a las personas que no saben limpiar es una demostración del mejor líquido para limpiar el pinche metal el metal así nomás aquí no hay lujo aquí no hay lujo Dios nos dio la inteligencia para hacer cosas dijo por eso dijo lo que dijo Dios ayúdate que yo te ayudaré usa lo que tengas usa lo que tengas no pidas lujo y ahorita chequen nomás chequen nomás miren jaja hijo de su chilla madre brillosito como el oro viejo mira después hijo de su chilla madre jajaja 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 jajaja